Nuevamente tenemos que venir a reclamar. Hace dos semanas estuvimos en Casa de Gobierno reclamando, trabajo genuino, reclamando que se aumenten los montos que perciben los programas laborales como el PPP, por mí, que están en la mitad de la línea de la indigencia y estamos reclamando la asistencia para comedores y copas de leche. Hace dos semanas en Casa de Gobierno nos dijeron que no encontraban a los funcionarios responsables de hacerse cargo de esta situación. En ese marco venimos acá a Desarrollo Social, donde ellos tienen que trabajar, a ver si nos atienden. Porque la situación es muy grave. Cinco de cada diez pibes en Córdoba están bajo la línea de la pobreza. Uno cada diez está bajo la línea de la indigencia. Y nosotros, para poner un ejemplo, que tenemos 30 copas de leche en los barrios, hemos pedido que el gobierno financie la mitad de eso. 14 copas de leche, en febrero ya había 800 pibes. Por eso 800 pibes nos dan 10.000 pesos de ayuda para darle las copas de leche. Desde el movimiento Polo Obrero realizaron una protesta nacional. En Córdoba marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Allí acamparon por algunas horas reclamando más ayuda por parte del gobierno provincial. El 60% de la inflación en los alimentos, más del 60% en el último año, hace necesario que se dé una ayuda por parte del Estado que tiene que garantizar los mínimos y elementos que es la alimentación de los pibes. A 160 pesos más o menos por niño, para todo el mes. Es una situación bastante de crisis, digamos, y que este es un plan de lucha que venimos sosteniendo hace más de dos meses. No ha habido ningún tipo de respuesta y claramente, no, mientras hoy a la tarde se junta este areste con Fernández, a ver cómo van a resolver los problemas de la Argentina, no tienen la cara para venir a resolver los problemas que hoy no estamos acá en la familia. Gracias. Gracias.